continuamos en inútil show y como les prometí vamos a estar hablando con nico de las retro aventuras que nos va a traer data así como siempre como como la vez pasada el el año pasado el año pasado estuvimos con él hicimos el cierre de la primera temporada de inútil show a lo grande y fue muy bueno la verdad que nos encantó hablar con él es un genio como ya les dije tiene un gran canal en youtube con vídeos geniales en serio está muy muy piola el contenido hemos visto acá sus vídeos también en vivo y la pasamos muy bien y además nos desbloquea un montón de recuerdos muchísimos porque encontramos de repente algo que sí y eso no me acuerdo este es terrible es terrible así que bueno vamos a estar hablando con él de series si este sabe por supuesto un capo bueno me encanta que haya el chat los ya empieza a ubicar de quién estamos hablando ahí tienen también en las redes a el link a sus redes tienen las redes a su link iba a decir ya estoy hablando cualquiera así que ahí está gracias sol y tenemos el link incluso tenemos el link especial que es el comando que es comando aventuras ya como somos muy fanáticos de las retro aventuras tenemos el comando que es aventuras y sale el link directamente a las retro aventuras para que vayan directamente a su canal de youtube que les recomiendo que vayan ahí le den un follow y va a decir bueno una sub en youtube es al revés así lo van a seguir que tiene un canal realmente muy interesante así les gusta esto es imposible que no les guste la retro aventuras porque es mucha data retro y además en muy buena calidad es un genio el señor las retro aventuras por supuesto que es un genio sí tremendo el vídeo de la historia nintendo que subió a youtube dice tincho bin buenísimo fan de las retros bien bien me encanta que ya está la gente ahí hinchando por las retro aventuras les voy a presentar entonces ya sin más preámbulo y presentación con ustedes las retro aventuras cómo te va nico todo bien o a eso cómo están bien 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 contento de estar acá perfecto con vos nuevamente después de tanto tiempo un lujo gracias gracias por por en serio por aceptar la invitación nuevamente por tomarte tiempo de estar con nosotros yo sé que estás a full con con la producción de tu contenido porque estás todo el tiempo subiendo cosas es zarpado eso sí 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 la verdad que sí este de hecho estuve casi 45 días sin subir un vídeo nuevo porque estuve acomodando cuestiones acá en mi casa de cuestiones muy domésticas este pero bueno la verdad que la idea es siempre subir un poco de contenido a instagram lo más como lo más informal o lo más diario y después los vídeos más armados y editados y demás a la cuenta la cuenta de youtube este tuvimos hay un común gap como una unas vacaciones este no no deseadas pero ahora volvimos con todas sí sí vi que estabas con el tema bueno modanza preparativos todo un montón de cosas que tuviste que envolver en en plástico todas las cosas para que no se te arruinan con el polvo y demás es un re tema eso muy triste sí sí momento muy triste en la vida de un coleccionista lo sé muy bien porque también a principio de año me mudé y estaba con la misma como dónde pongo todos los vhs todas las cosas es terrible es terrible acá dice a urdax lo sigo en youtube y en instagram y el otro día lo felicité por el contenedor de los vhs que grandes sólo ligó muy bueno eso en donde estaba el contenedor te acordás en qué zona sí en san isidro san isidro es para los que no sean los que no son de buenos aires es son como unos 10 kilómetros te diría un poquito menos hacia el norte de la ciudad sí como un municipio una cosa así este muy cerca del río estaba por ahí estaba justo enfrente de la estación de tren mira mira sabes que creo que un un conocido también anduvo por ahí y me mandó la me mandó una foto me dice che mira lo mira lo que hay acá y fue como no qué lindo o sea me quedaba re lejos yo estaba en otro lado en ese momento y era como ah qué lindo pero bueno pudiste rescatar cosas interesantes ahí sí sí bueno de ahí me traje ciento más de 100 vhs 125 una cosa así y había un montón de cosas la verdad que sí que en el vídeo se ve este pero entre esos la verdad que algunas de series me pasó la verdad que soy sincero con el que más me impactó fue haber encontrado uno de más de la serie más de los 80 sí para mí es una serie muy importante pues yo la vi cuando era chico y me flasheó después quedó olvidada de hecho es una de las una de las series que mencionan uno de los azules en el último capítulo y lo impactante fue que la agarré y vi una imagen que me resultaba familiar pero el título no es la tapa no decía más y dije qué será esto y luego cuando lo di vuelta y vi el logo de más que dije no puedo creer que mejor encontrar un vhs de esta serie que tanto quiero y me volví loco y lo otro es una película que encontré que no es tan conocida que yo la veía mucho de chico con mi vieja que la daban en space cuando en space daban películas sin sin cortes comerciales ni nada y sabés que durante mucho tiempo la estuve buscando en argentina pero para comprarla tipo de mercado libre a gente chete en esta película no la tengo no la tengo ni siquiera sé si se editó en vhs y ahí revolviendo agarro así yo acá está dije mira o sea la encontré tirada me entendés este y esas fueron dos cosas que particularmente me reflashearon dije uy qué bueno llevarme esto así que fue hermoso la verdad que fue algo hermoso sí pero fue así me llegó la foto me avisaron y yo me quedé dudando 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 y mi novia me dijo ya me había pasado una vez que me quedé dudando y como uy no y mi novia me dijo no no ya está vamos dale tenemos la tarde libre vamos agarramos el auto y nos fuimos así y valió pero valió valió la pena pero a pleno buenísimo buenísimo bueno muy bien ahí activando para ir a buscar eso me encanta como porquerías retro usted se tiene que arrepentir de lo que dijo y se fugitivo no es una manera de decir es una forma cariñosa claro a mí me me critica mucho por el por el nombre el apellido es decir cosas inútiles vhs como cosas inútiles viste si 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 viene con antorchas a tu casa a buscarte viste claro me encanta eh y acá estamos viendo eh de fondo si el el último vídeo de tu canal que es de series olvidas y que me encanta porque mientras hablas y no y contas sobre esas series mostras cosas que tenés de de eso y decís pa zarpado hay un montón ahí si básicamente la idea del vídeo de ella era justamente a ver hay muchas series que todos tenemos como muy en la cabeza viste que se han hecho muchas muchas citas o muchas cuestiones que también se van como reeditando yo qué sé eh medio que de he-man no se olvidó nadie de hecho ahora netflix sacó una serie digamos está como muy ahí claro eh si bien durante algunos años medio que ya nadie hablaba de eso alguno que coleccionaba por ahí pero hay ciertas series que tuvieron una pregnancia muy fuerte y fueron muy populares entonces están dentro del de lo colectivo del recuerdo pero hay otras que quedaron así o que pasaron pero que a todos en algún momento nos tocó eh y las hemos visto eh ahora por ahí estamos viendo imágenes de hirra indiana si es una serie recontra valiosa y que tiene un directo un consul un consultant assistant eh que que es un que es un director importante eh y que mucha gente vio pero que nadie se acuerda de hecho mucho mensaje me llegó como no sabes que yo estaba buscando esa serie ese año y no sabía cómo se llamaba ahora ya estoy googleando para encontrarme capítulos bueno es un poco eso ¿no? como ponernos a a a a reencontrarnos con cosas que pensamos que estaban perdidas está buenísimo eso está buenísimo y es verdad ¿no? de repente te encontrás con cosas o sea ¿qué que que te sorprendió a vos de 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 justamente estar con tu proyecto? ¿qué te encontraste así como che esto lo tenía re re oculto lo tenía muy escondido ahí y y te apareció y dijiste no estaba buenísimo esto o sea hay alguna que tengas así como un recuerdo muy fuerte que re re bueno hay muchas series que que yo creo que a nosotros a la mayoría le pasan que son series que vimos ponerle entre los tres y los seis años que se supone hay hay como un estudio así sin ponernos muy técnicos que que entre lo que vos viste entre los tres y los seis tu cerebro necesita borrarlo necesita como sacarlo para poder aprender las cosas de los seis en adelante que es como la edad donde uno va a la escuela y aprende ¿no? todo es la cuestión del lenguaje y demás y había una ahora no me acuerdo el nombre pero lo iba a incluir en los videos que era una nena que era un robot que trabajaba de mucama en la casa de una familia no sé si se acuerdan era como la la niña la niña robot o la 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 joven la joven maravilla o una cosa así wonder no me acuerdo qué era y era una nena robot que trabajaba en la casa de una familia era más raro una cosa extrañísima y small wonder era algo así small wonder ahí va small wonder sí qué raro eso qué raro eso sí exacto o sea yo eso rarísimo yo eso no lo vi en su momento no pero lo 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 vi después y dije qué raro esto vi vi como no me vi la serie completa pero bueno eso 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 lo daban en en la televisión de aire y era una de las primeras cosas que por ahí te encontrabas a la mañana cuando prendías la tele a la mañana era muy común que pasaran dibujitos como para chicos o series para chicos así como también hemos encontrado yo qué sé ver ni el pequeño karateka que hizo que hizo un capítulo cortito sobre eso viste un montón de series que pasaban en esa época y de repente es como que pum ya está y son muy interesantes o sea son divertidas no son las mejores series por supuesto pero si las volvés a ver te pum te caen una cantidad de recuerdos de esa época terrible es es increíble también el poder que tienen en ese sentido es es muy muy loco sí porque de repente te empezás a acordar un montón de cosas a veces hasta te acordás de olores de la época tipo no sé a mí me pasa que a veces veo ciertas series o algo y no sé me acuerdo de mi vieja haciendo una torta a la tarde viste por un sábado a la tarde estaba preparando una torta o algo que era como algo que 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 pasaba cuando veía tal dibujito a la tarde es terrible bueno perfecto tal o sea a mí me pasa lo mismo y yo creo que la gente que se encuentra con estas cosas es es como la entrada volver a hacer otros recuerdos la serie por supuesto la puedes recordar con más o menos cariño pero de repente a mí me pasa igual en esa época me cuidaba una señora que murió hace como 15 años y yo me acuerdo porque la señora me acuerdo estaban que era la que me cuidaba y hacía quehaceres domésticos y que se yo ayudaba a mis viejos entonces yo me acuerdo de esa señora que se me cruzaba delante de la tele me pasaba por el living adelante y miraba el que estaba mirando yo tipo yo también no sé jima no shira y me pasaba y yo estaba mirando a ver ni el pequeño garateca pero yo me relaciono con ella viste que era la que estaba a la mañana en mi casa este y y cuando 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 veo esto me acuerdo de esa señora y o me da esa señora que sé yo o sea sí son cosas muy nostálgicas sí 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 tal igual tal igual me encanta me encanta acá dice agustín siam qué hermosura gladiadores americanos erri indiana dice fugitivo estaba buenísima sí me encanta me encanta sí acá el fugitivo dice gladiadores americanos y nube luz qué fines de semana teníamos papá dice uff tremendos tremendos nube luz eran lo más grande que había y toni les dice ustedes son hermanos dos gotas de agua en serio nos ven parecidos yo creo que los que nos hace parecidos es es el lo que nos gusta claro tal cual tal cual me encanta yo voy a big channel y también cablín dice tincho y bueno hablas bastante de eso también en tu canal y hay mucha data y sí porque porque big channel cablín magic kids digamos esos son como los tres pilares fundamentales de donde veíamos cosas los que tenían cable digamos había otra gente que que no tenía este y de hecho algunas series se dieron primero cuando yo era chico los halcones galácticos por ejemplo lo daban a la mañana y no era en cable era más no recuerdo mal canal 9 o sino animérica no que era canal 2 por lo menos en buenos aires que pasaba los dibujitos a la mañana este y desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía que empezaba el noticiero o de un programa de cocina era dibujito 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 es verdad es verdad que loco eso acá preguntan eh mi identidad secreta se acuerdan no yo no yo no o sea decinos agustín después eh acá pablo vasquez dice los olores son los más fuertes para traer recuerdos eh que cualquier otra cosa la primera persona en transmitir el olor eh por internet era re pega claro es verdad es verdad está bueno eso igual sería un poco un asco ¿no? porque te aparece un virus que tiene olor a pedo de repente como no viste como no 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 que agarrón y te crinchea la casa de repente como abrís esos mails esos mails como te llegaban antes claro la verdad cuando se mandaban tarjetitas y es como abrí este mail que son felicitaciones de cumpleaños y lo abrís así y tipo olora a tacho basura claro serían los nuevos screamers esos viste pero con olora exacto mandás olores por whatsapp ¿te imaginas? muy bueno mal la bombita de olor del siglo XXI mal es verdad exacto hermoso hermoso bueno acaban de canjear un momento baño es verdad el momento baño sería con olor claro me encanta y hoy tenemos para hablar también sobre algunas series exactamente me habías dicho que tenías para hablar si vos me invitaste a participar de Inutile Show y la verdad es que tenía ganas de hacer lo siguiente el último video que son series injustamente olvidadas el último video de las retroventuras se convirtió por suerte en el video que llegó a las 100.000 reproducciones las 100.000 visualizaciones en menos de una semana así que la verdad que para mi eso es como una alegría la verdad que el canal no lo hago con intención de que se vuelva popular ni nada pero la verdad que bueno cuanto más gente lo ve quiere decir que a más gente le interesa y que uno llega a más gente y que más gente lo pueda disfrutar que es básicamente mi idea así que la verdad que hoy disfruto un poco un poco de eso buenísimo buenísimo o sea bien merecido además porque le estás metiendo un montón de agudos gracias ¿hace cuánto que tenés el canal? el canal está hace un año y medio más o menos bueno re bien re bien felicitaciones sí la verdad que sí muchas gracias y bueno se va poniendo buena la cosa y cuanta más gente lo quiera ver mejor la verdad o sea yo disfruto con esa muy todo yo disfruto con que la gente lo disfrute digamos tiene sentido con cuanto más gente lo vea mejor así que bueno ese es un poco el plan y bueno que se disfrute y en ese video a esto me refería ese video cuando lo empecé a armar para que no quedara tan extenso quedaron algunas series afuera quedaron dos series particularmente de las que tengo ganas de hablar así que acá en The Inútil Show si te parece vamos a charlar de estas dos series me encanta me encanta bueno de qué series nos vas a contar muy bien a ver qué onda la primera serie seguramente la vieron los que viven en Argentina en Telefe y estoy hablando de esta serie a ver si se ve bien ahí uh a ver para voy a cambiarte acá si así se ve mejor ahí está ahí se ve más grande dinosaurios no estoy bien sí se ve bien exactamente acá dice el sí dice Poggy Pocket dinosaurios qué lindo qué lindo bueno este es un VHS que si ven si ven la tapa está totalmente decolorada porque era de un videoclub entonces esto lo ponían así de frente lo apoyaban así pegaba el sol acá y me mató la tapa si lo ves atrás atrás los colores están perfectos tiene todos los colores sí 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 atrás los colores están perfectos y el video es así es azul qué lindo qué lindo bueno este cassette es justamente de esa serie que se puso al aire en Telefe en realidad la serie funciona de la siguiente manera la serie está producida por Michael Jacobs que lo pueden llegar a recordar porque en realidad es un estudio que funcionaba dentro de Walt Disney Walt Disney sabemos que es una empresa muy grande que funciona en California pero dentro del estudio tiene distintas pequeñas productoras que por lo menos en esa época en principios de los 90 que iban desarrollando distintos proyectos y en este caso con Jim Henson Productions desarrollaron la idea de dinosaurios Jim Henson para quien no lo conoce es el creador de básicamente los Muppets por ejemplo es el que estuvo atrás de toda la parte técnica de los Muppets del Muppet Show de la película de ahí en adelante todo y aparte quizás los que no hayan visto películas de los Muppets se acuerdan de las películas de las tortugas ninja por ejemplo bueno él fue el que armaba los títeres por decir de los animatronics entonces es un tipo que estuvo siempre muy vinculado con los animatronics propiamente dicho que eran fundamentales para hacer esto imagínense que mover a esos dinosaurios era tremendo laburo era tremendo laburo de diseño principalmente un montónazo Jim Henson murió en el año 90 después de haberse estrenado la película de las tortugas ninjas y nunca llegó a ver esto estrenado pero sí durante muchos años estuvo trabajando en esto el que siguió con el proyecto porque se creó el Jim Henson ahora lo voy a leer porque lo tengo acá Jim Henson's production lo siguió su hijo su hijo Brian que siguió adelante con la empresa entonces medio como en el leado del padre de hecho el tipo para que vean lo importante que es fue el director de esta película queridos amigos no sé en qué tamaño estoy a ver ahí se ve ahora se ve el laberinto me volvo loco me encanta exactamente laberinto con Jennifer Connelly y David Bowie bueno ese tipo es el que dirigió esta película por eso también hay tantas marionetas y tanta cosa metida en la película además porque el tipo estaba metido ahí en el medio hermoso acá por ejemplo en el chat dice Liam Stravider dice es como el Harryhausen de los títeres bueno podríamos decir una cosa así una cosa así bueno la serie la serie dinosaurios se estrenó en Estados Unidos en abril del 91 algo muy clásico que hacían algunas series en Estados Unidos es que estrenaban cinco capítulos nada más y veían que pasaba cinco capítulos lo hicieron las tortugas ninja por ejemplo y lo hicieron los centuriones cinco capítulos y en base a eso según cómo funcionara unos meses después iban a alargar la segunda temporada así fue como esta serie llegó a Argentina en el año 1992 y acá la daban en Telefe también pasaban los capítulos en Telefe mismo el mundo de Disney con Leonardo Greco así que muchos por ahí esta serie la conocieron la conocieron en ese programa que es tan 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 entrañable de alguna manera no sé si se acuerdan un poco de la historia básicamente es una familia de dinosaurios el personaje principal vendría a ser el padre y el bebé y básicamente son las aventuras y desventuras de una familia de dinosaurios pero unos dinosaurios medio raros medio cancheros medio extraños y en el primer capítulo en el primer capítulo el padre va a pedir un aumento y lo rajan y cuando vuelve a la casa la mujer le dice uy qué cagada porque vamos a tener otro hijo y el hijo es el bebé que cantaba soy el nene el consentido ¿se acuerdan de esa canción? bueno la pasaban en todos lados hermoso el nenito que le pegaba al papá con la con la con la freidora o no me acuerdo con la sartén le pegaba así la cara seguramente se van a recontra acordar de eso y es muy loco porque si te acordás es muy parecido al capítulo de los simpsons donde Homero recuerda cuando llegó a Maggie que va al trabajo que lo rajan se queda sin laburo y ahí llega a la casa y Marsh le dice ¿sabes qué? y le dice no, Marsh no me hables no te quiero escuchar no, no vamos a tener un hijo y una hija y era Maggie bueno es muy parecido es básicamente parece casi parece casi el mismo el mismo el mismo programa el mismo capítulo sí, el mismo guión mirá vos es muy parecido muy parecido a eso entre los dinosaurios y simpsons la verdad que hay muchísimas similitudes la verdad es que todo todo viene medio influenciado de otras series obviamente que son más antiguas hablo un poco acá de los simpsons acá tengo otro VHS capitulazos esto de olvidado no tiene nada por supuesto este tiene el capítulo el general el general Bart y la familia modelo que lindo de la primera temporada también este está re colorido adelante porque era re de videoclub sí pero todas esas series tienen tienen estas referencias la que tengo acá los supersónicos y los picapiedras digo familias estándar del American Way of Life de la cosa de los años 50 y 60 norteamericana que era como como tienen que vivir las familias pero básicamente dinosaurios y los simpsons tienen como una cosa como más crítica viste más este otro palo es como más divertida más desarmada que yo que sé claro no es tan no es tan tradicional en el sentido de o sea no es tan perfecta la familia quizá por decirlo de una manera sino que a veces es como que tiene esas cosas más graciosas o anecdóticas los simpsons te sentís más identificado quizás exacto exacto y aparte más como de crítica de hecho en dinosaurios Robbie que es el personaje que hacía del hijo en un momento plantea que como que quiere salir del closet pero en realidad como es algo de básicamente está Disney atrás de dinosaurios no iban a hablar de esos temas pero él dice que se siente herbívoro que no es un dinosaurio carnívoro entonces tipo eso es increíble eso es increíble o sea lo abordan muy bien para la época en la que salió o sea está muy bueno eso sí sí muy flashero sí sí muy flashero la verdad que bastante interesante por lo menos en cuanto como al planteo de personajes y del armado para mí está muy bueno a mí era una serie que chico me ponía muy nervioso porque tengo como una cuota así medio de de ansiedad entonces cuando era chico me acuerdo que la serie es como muy fuiste los personajes se mueven gritan el doblaje latino es como muy fuerte entonces me ponía un poco histérico pero era una serie que estaba buena sí tuvo cuatro temporadas terminó en octubre del 94 por lo menos en Estados Unidos y el final el último capítulo es un bajón ¿sabés qué? es un bajón acá en el chat no sé quién fue que lo puso pero dijo el último capítulo es dark es muy dark es un bueno es como el último capítulo de Alf no sé si lo vieron pero se los voy a spoiler el que no quiera que se lo cuente se tapa los oídos en 3 2 1 Alf vienen las fuerzas antiextraterrestres y lo agarran lo enganchan y se lo llevan y la familia los Tarnas no pueden hacer nada y de ahí surge una película horrible que bueno que no la vean y en dinosaurios básicamente Earl que es el padre de la familia Sinclair ¿qué pasa? trabaja en una empresa desarrolladora de cosas medio de no del futuro pero sí de extracción de materiales de la tierra y lo que hacen es destrozar la tierra dejarla inhabitada inhabitable entonces la serie termina con la familia reunida y el padre pidiéndole perdón a los hijos y dice no papá hizo una cosa muy mala no vamos a tener donde vivir estamos destruyendo el planeta y la cámara se va así con un como un como un traveling pero hacia atrás se va por la ventana y termina la serie con una cosa como murieron todos y es tipo terrible terrible último capítulo último capítulo es tremendo después después lo pueden buscar en youtube porque esta última 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 escena último capítulo de dinosaurios es espantoso espantoso es terrible que loco es terrible bueno y sabes que hay una curiosidad una cosa que parece una pavada pero la familia Sinclair que es el apellido básicamente de la familia de estos dinosaurios se llama así porque hay una estación de servicio en Estados Unidos que es como nuestro YPF que se llama Sinclair y todo en realidad todas las familias que están representadas en la serie tienen nombres de gasolineras dirían los mexicanos de estaciones de servicio ¿por qué? y porque y porque el combustible está hecho a base está extraído a base de fósil petrificado y demás entonces esta es la familia Sinclair la familia Onoco o no sé cuáles son las otras o sea como si dijera Chevron Shell YPF no sé todas esas claro y eso es una pavada pero es una particularidad que tiene la que tiene la que tiene la serie lo otro es esto de HHS los editó la TVD en Argentina hay varios este tiene dos capítulos no sé creo este es el tercer si este es el número tres creo que sacó cuatro o cinco y después en un momento Frigor no sé si algunos se acuerdan yo lo tuve sacó como promoción un álbum de figuritas que muchos deben haber tenido ese álbum de figuritas de la serie Dinosaurios estaba muy bueno yo malgasté la fortuna de mi familia en esas figuritas me compré un montón y después perdí el álbum por ahí me había vuelto re fanático pero seguramente muchos han tenido ese álbum de figuritas que lindo que lindo me encanta buena data estás diciendo ahí hablando de ALF yo tengo el recuerdo que Telefe cortaba el final de ALF para que quedara como que no se lo llevaban mirá no recuerdo eso pero si no me sorprendería no para nada es muy probable si terrible terrible no no mirá no recordaba me acuerdo del final de ALF pero no recordaba el final de de dinosaurios que sea así creo que está ¿vos llegaste a ver dinosaurios en la tele? si me acuerdo de verlo en la tele seguramente era una repetición porque no me acuerdo que año se habrá pasado acá pero pero si 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 me acuerdo que de dinosaurios de verlo en Telefe y o sea me acuerdo que me llamaba mucho la atención así como vos decís que tenía un poco de de ansiedad era muy loco porque me costaba entender que eran muñecos para mí eran eran como reales viste es que estaban muy bien hechos estaban muy bien hechos o sea realmente es interesante hay un video del detrás de escena de los actores con los trajes que se los ven pesadísimos y tienen una movilidad increíble porque bailan en algunas partes si claro y decís hay que trabajar con todo ese peso encima debe ser muy desgastador necesitaban tres personas para poder moverlos había uno que estaba dentro del traje más o menos era una técnica medio parecida al que se usó en las tortugas ninja por eso Jim Henson estando detrás tenía como un protocolo o una forma de trabajar para esas cosas y había tres personas una que estaba como dentro del traje que hacía como los movimientos más toscos más grandes y se iba desplazando y otros dos que movían la expresión facial la boca por un lado y los ojos y aparte el que metía las voces porque también tenía que haber una secuencia los que metían las voces estaban ahí y en sincronía con el que movía la boca y hacía todos los gestos de los labios un laburo un laburazo un laburo de producción y es un laburo de producción que ya no se va a ver más o sea yo lo veo muy imposible en la actualidad de eso porque es costoso lleva tiempo y no no tiene sentido lamentablemente se perdió lo que sí tenía un realismo muy bueno también con todas las limitaciones de la situación pero con un realismo que el CGI no sé si te lo da qué sé yo o sea sí te lo da porque queda muy bien pero pierde un poco de magia pierde un poco de cosas claro y además es sorprendente que eso lo haya hecho Disney también porque sí también tan oscuro que resulta pasaba un poco por eso porque Disney dentro de su empresa tenía distintas productoras que iban desarrollando proyectos y se iban filtrando iban entrando lo que es raro sí es el final la verdad que Disney haya probado un final así bastante extraño como sí raro alguien muy amargado ese día ahí que dejó pasar el proyecto o alguien echaron o alguien faltó a la reunión una lástima que esté en Disney Plus pero que acá no se puede ver ah mirá o sea está en Disney Plus pero no se puede ver en esta región no sabía eso no sabía en esta región ¿sabes qué pasa en esta región? me parece por lo que tengo entendido se va a sacar la otra que es ahora no me acuerdo pero es como el Star Channel pero me parece que viene otro nuevo servicio de streaming que no va a tener las mismas cosas que digamos que van a separar la cuestión familiar del Disney que tenemos Disney Plus que tenemos ahora que es recontra familiar y en el otro van a meter todas otras cosas todas películas más bien de la camada de lo que quedó de Fox y otras series se va a dividir ahí vamos a tener que pagar el doble ah mirá bueno sí no tenía esa data bueno buenísima buena esa data igual creo series LAN creo que podés conseguir series LAN ¿a quién dijo eso? no sé ahí están las series completas cualquier cosa de última no miren el último capítulo si no se quieren bajonear exacto y tenemos otra más tenemos otra serie tenemos otra serie también a ver si se acuerdan está muy en boga bueno ahora medio que pasó un poco hasta que se estrene la nueva temporada de Cobra Kai pero antes de Cobra Kai existió esto queridos amigos que es Karate Kid la serie animada mira qué es esto estos son dos VHS que editó L.K.Tel L.K.Tel es una editora de La Rioja que editaba películas y bueno en este caso dibujitos básicamente es así bueno y esta esta serie está producida por Dick Entertainment Dick es una empresa francesa que tiene headquarters o como se llama la sede en Burbank en California también básicamente en el mismo barrio donde están los estudios de Disney sale medio salía todo de ahí en un momento y esa empresa fue una empresa que produjo por ejemplo Mask bueno que lo mencionamos hace un ratito y que produjo por ejemplo Inspector Gadget una serie que supongo que muchos recuerdan es un clásico a mí es una serie que me recontra me recontra gusta aparte bueno obviamente lo hicieron con con Columbia Pictures que es la empresa que obviamente tenía los derechos y que produjo las tres películas de Karate Kid bueno las cuatro en realidad si contamos la de la chica en la que no está Daniel San básicamente te soy sincero es una serie que yo me acuerdo que daban en la televisión también televisión abierta que después la pasaron en Big Channel varias veces esta serie básicamente son las aventuras del señor Miyagi y Daniel San con una chica que vendría a ser una especie de Kumiko la que aparece en la 2 la japonesa de la que se enamora se enamora Daniel y van todo el tiempo recorriendo el mundo atrás de una reliquia que es como una antigüedad que la persona que la agarra cobra fuerzas sobrenaturales como unos poderes y a cada persona que le llega le llega medio por error y la corrompe esa persona ¿entendés? o sea la persona es una persona común pero cuando le llega eso pum la caga se vuelve se vuelve un comisario corrupto viste de repente y bueno ellos tienen que ir como no no la agarres no la agarres porque esto se cae en malas manos y transforman una serie que en realidad es de karate y que transcurre en lugares pequeños se transforman en una serie de 3 personajes que van alrededor del mundo al mejor estilo o sea Tintín ponele no Rin Tintín no el perro sino Tintín el de los cómics y básicamente se recorre en todo el planeta yendo y viniendo haciendo una cosa tras la otra pero esto abre la puerta para hablar un poco de las películas de los años 80 que devinieron en series de dibujos animados como por ejemplo Robocop que tuvo su serie una película que no era para chicos pero que terminó siendo una serie de dibujos animados Rambo que aparte de todo el universo que tiene y las 100.000 películas que salieron también tuvo su serie animada ¿quieren que sigamos? La Academia de Policía también una comedia que ahora que somos grandes nos damos cuenta lo pasadita de todo lo que es en algunas cosas es terrible es terrible yo me acuerdo que había yo la veía en la tele y no entendía los chistes de la Academia de Policía y era como ¿qué está pasando acá? y después la ves de más grande y decís no se ha armado se ha armado claro medio rompe portones la cosa y acá D-Face dice era todo culpa de los juguetes había que hacer juguetes claro es verdad lo pasaba en ese formato exactamente pero también pasó lo contrario que lo contrario terminó pasando un poquito después son las series de dibujos animados que volvieron películas como por ejemplo El Inspector Gadget lo terminaron volviendo lo terminaron volviendo películas muchos años después y qué sé yo pero originalmente era un dibujo animado la que sí hicieron antes fue por ejemplo He-Man o Masters of the Universe que originalmente fue una serie animada también para vender muñecos como decían ahí pero que terminó teniendo su película con el actor que interpretó también a Iván Drago en Rocky IV pero bueno básicamente tenés los ejemplos las películas que terminaban en series animadas y las series animadas que terminaban en películas me encanta me encanta claro originalmente sí es verdad claro salían las series y todo para vender muñecos está muy bueno el Toys Datmeiras en Netflix que nada hay mucha mucha data de los de los muñecos ahí que me parece increíble increíble exactamente ¿Nunca hicieron una película de autobús mágico? no me parece que no yo no recuerdo sería medio un delirio ¿no? sí sería re loco ¿cómo metes Nenés? claro Nenés no sería rarísimo sería rarísimo eso no sería no lo más parecido es máxima velocidad no sé ¿qué? yendo rápida perdóname pero no me la imagino sería gracioso pero no me la imagino me encanta me encanta Rambo una serie y una línea de muñecos increíbles dice Agustín Siam bueno yo no no tuve los muñecos de Rambo no no lo recuerdo pero pero sí seguramente Agustín Siam debe tener alguno porque tiene varias cositas así que seguro las tortugas ninjas series para vender muñecos que la rompieron claro bueno es verdad es verdad eso también mira otro caso más ahí tenés el otro caso dibujos animados que después terminaron siendo película que después volvieron a hacer dibujos animados y que después volvieron a hacer película bueno las tortugas ninjas fueron y vivían todo el tiempo es increíble es increíble las tortugas ninjas es zarpado y me vas a decir hablas con un nene ahora y le mencionas las tortugas ninjas y los conocen y claro cuando ves las tortugas ninjas que conoces decís ah pará no es la misma que veía yo no son las anoturas pero como se mantiene viva la franquicia después de tanto tiempo porque se mantiene muy vigente desaparecieron durante un tiempo la verdad hubo un tiempo que estuvieron borradísimas Nickelodeon después la rescató porque hizo la gran compra de la cuestión y ahora bueno ahora salió el videojuego nuevo que si salió todavía no lo vi pero sé que está bueno y usan un poco la estética más parecida a la que nosotros jugamos en los arcades y yo creo que se viene una película nueva también de las tortugas ninjas así que ojo me re interesa ver eso quiero ver qué onda o sea yo le me encantan las tortugas ninjas y como lo hablábamos de repente decís hay cosas que no tenés los recuerdos yo las tortugas ninjas si las tortugas ninjas son de los 80 ¿no? sí pero yo lo veía porque mi hermano veía eso y era como ¿qué es las tortugas ninjas? ¿viste? y yo tenía de ver de repente esos dibujitos y fue uno de los primeros con los que me enganché para ok los que más tengo frescos de mi infancia porque también estaban los me acuerdo salían las revistas de Silva Pen para colorear que tenían los cómics y estaban buenísimos tenías de todo ahí y después se estrenaban esas películas que la verdad son muy divertidas y acá se ve el laburo de Jim Henson con todos los trajes y todo el desarrollo de los personajes y demás no porque él desarrollara los personajes pero sí porque el estudio supo darle vida a esas marionetas y aparte el tamaño que tenían estos bichos era impresionante sí y la verdad que es súper increíble yo bueno estas obviamente las tengo en VHS porque como coleccionista que ya caí en el pozo del coleccionismo y estoy en recuperación pero estoy ahí no se sale fácil no se puede salir no es terrible pero si las ves en 4K que de hecho hace un tiempito conseguí una muy pero muy buenas copias es muy bueno o sea la textura de los muñecos esos es muy buena realmente es espectacular me gustaría ver la versión 4K no la vi pero me encantaría verla porque los recuerdo y me acuerdo que también era como que dan impresión verlas así a las tortugas porque no era lo mismo que da un poco de cagar claro no eran tan tiernas como el el VHS de Odolito que te venía con los capítulos animados nada que ver nada que ver pero me acuerdo ya que estamos hablando de las tortugas niñas me acuerdo que había salido una obra de teatro de las tortugas niñas que fue mi hermano yo lo fui porque era muy chiquito pero si lo llevaron a mi hermano y me acuerdo que como era una versión de teatro que se había hecho acá en Argentina no tenían armas tenían instrumentos musicales las tortugas niñas claro era una banda era una banda era como los los N-Sync o los Backstreet Boys pero de tortugas niñas tocando con instrumentos este el teclado tipo cumbianchero ¿viste? hermoso el Synth si que locura eso eso se hizo en el Luna Park y se llenó la rompieron si me imagino me imagino porque era o sea era un éxito y acabo de sacar y si o sea eran las tortugas niñas pero de repente decís vos querías ver peleas querías ver acción y de repente era no música esto es música claro igual tiraban patadas igual en un momento a Destructor lo boxeaban un rato pero si parte de eso era cantar cantar las canciones de las tortugas niñas en Estados Unidos existió ese show recorrían todo Estados Unidos y después fueron por distintos países con otros actores digamos básicamente claro que recorrieron Sudamérica y llegaron acá a Argentina en el Luna Park así que bueno este país puede estar orgulloso que tuvo su show de las tortugas niñas que lindo aguante un par de santos pegados dicen acá si si aguante las retroventuras dice Ferrari Ferrari Kid ídolos ídolos unos genios me encanta me encanta hay mucha gente que banca las retroventuras y me parece genial porque si está muy bueno tu canal te felicito en serio y me encanta gracias no sabía que el video en menos de una semana ya ha llegado más de 100 mil reproducciones o sea zarpado el otro día que te escribí para la columna recién había sacado el video claro exactamente si 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 exactamente fue el miércoles pasado me parece si si hablamos el miércoles pasado como para tratar de organizarlo con tiempo y increíble increíble te felicito la verdad que está muy bueno el canal el video me gustó mucho había había cosas que no las recordaba como lo que hablamos recién también había un montón de cosas que no las recordaba me parece increíble eso y bueno agradezco que hayas tomado tiempo de de tu día para poder hablar con nosotros y compartir esta data con nosotros de una pleno volveré a estar cuando cuando el tiempo me lo permita sabés que podés contar conmigo solamente quiero adelantar que bueno se vienen más capítulos en las retroventuras y varias personas me estuvieron preguntando che capítulos de más que tenés capítulos de centuriones tenés capítulos de alfa la serie de más tenés muchos buscan audio latino de más es muy difícil conseguir pero yo ya estuve digitalizando los tres que están en este VHS en el que encontré en el volquete así que tengo las ganas tengo la idea de compartir un link en algún momento que lo pueda armar supongo que será dentro de una semana o dos semanas estén atentos a los próximos videos porque voy a dejar escondido en la descripción del video no sé si el próximo o el siguiente un link misterioso para que puedan entrar ahí y los puedan bajar sobre todo porque son cosas que no están por ahí en esos sitios que mencionaste vos o que alguien mencionó por ahí atrás no están porque no están medio perdidas esas series o por lo menos no están con la calidad con la que yo la verdad pienso subirlos así que estén atentos porque se lo van a poder descargar y conservar como parte del patrimonio de nuestra infancia me encanta me encanta esa data que acabas de tirar vamos a estar muy atentos porque acá vemos los videos a veces los pasamos en vivo en streaming y siempre te tenemos presente así que si vamos a estar atentos a eso lo quiero ver quiero ver más porque no lo recuerdo más no lo recuerdo me parece como algo medio under de la forma que apareció el otro día y vi el VHS que mostraste que incluso era raro porque ni siquiera la portada parecía de la serie no no vos que edad tenés yo tengo 29 claro bueno ahí está la diferencia son muchos años de diferencia que si bien viviste los 90 y los retro esto incluso a mí de chico más a mí me agarró de muy chico igual que me pasó con He-Man y Shira yo creo que tenía 4 años 5 años era muy chico pero me quedó así tipo fue como wow ese auto ese Camaro que huela wow impresionante esos autos y me quedó muy grabado y después se me borró desapareció porque entré en las Tortugas niñas estamos en otra cosa en los 90 pero después llegó un momento donde para 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 yo de chiquito vi tal cosa a ver dónde está y empezaste a investigarlo encontrás y decís con razón me gusta qué bueno qué hermoso qué hermoso me encanta bueno dice los centros de los centros donde había máquinas de videojuegos dicen ahí como era muy importante a ver no tenía comentario yo ah yo miré el canal de YouTube las retroventuras dicen ahí me encanta ah están hablando de los arcades ok ok pensé que estaba diciendo algo de más o de la serie que estamos hablando bueno nada Nico gracias por la buena onda en serio te agradezco nuevamente un gusto que hayas pasado otra vez por acá porque nada ya te consideramos un amigo de la casa genial gracias lo soy lo soy gracias y bueno ojalá que podamos volver a encontrarnos una oportunidad para seguir hablando de estos temas que nos gustan tanto dale perfecto en cualquier momento vuelvo antes del fin de año voy a volver por lo menos una o dos veces seguro así que ahí a meterle sigan al canal las retroventuras muchas gracias también por hablar de los capítulos y demás sé que a veces pasás fragmentos o cosas o mencionás la verdad super copado te lo re agradezco a veces comentamos en vivo genial buena onda me alegro me alegro me copa me copa me sirve porque la verdad medio que todos todos en algún punto somos uno que nos sumamos ahí con las bandas de Synthwave que han musicalizado varios de los capítulos con ustedes haciendo entrevistas y siempre estando ahí en los grupitos de whatsapp o mandándonos mensajes y tirándonos buena data y compartiendo cosas siempre ahí armando comunidades cuando se termine la pandemia vamos a hacer una juntada que vos una juntada retro tenemos que hacer no van a tener que venir a separar si vamos a jugar fichines ahí a ver VHS pero hasta la muerte me encanta me encanta el plan bueno Nico muchas gracias nos vemos pronto que anden bien chau chau nos vemos